Yo te di toda mi vida Te colmé con mi ternura Pagaste con amargura Malagradecida Pagaste con amargura Malagradecida Yo te di toda mi vida Te colmé con mi ternura Pagaste con amargura Malagradecida Pagaste con amargura Malagradecida Mentirosa, venenosa, pagarás tu falsedad Eres caprichosa, eres traicionera, bastante chismosa y muy vanidosa Mentirosa, venenosa, pagarás tu falsedad Me inyectaste con tus besos la amargura y el dolor Mentirosa, venenosa, pagarás tu falsedad Eres caprichosa, eres traicionera, bastante chismosa y muy vanidosa Mentirosa, venenosa, pagarás tu falsedad Me inyectaste con tus besos la amargura y el dolor No importa que seas caprichosa, traicionera, chismosa, vanidosa Pero sigues siendo hermosa Mentirosa, venenosa, pagarás tu falsedad Eres caprichosa, eres traicionera, bastante chismosa y muy vanidosa Mentirosa, venenosa, pagarás tu falsedad Me inyectaste con tus besos la amargura y el dolor Mentirosa, venenosa, pagarás tu falsedad Eres caprichosa, eres traicionera, bastante chismosa y muy vanidosa Mentirosa, venenosa, pagarás tu falsedad Me inyectaste con tus besos la amargura y el dolor Así se goza mi mente Con Tito Flores y su orquesta San Vicente Tito Flores y su orquesta San Vicente L rever C simple Gracias por ver el video.